En sesión descentralizada de la Comisión de Producción Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso de la República, el parlamentario Octavio Salazar expuso el proyecto de ley de industrialización del Perú. Manifestó que dicho proyecto busca trabajar mecanismos de desarrollo dentro de un plazo de 30 años. La ley de industrialización del Perú es importante porque sintoniza bien con lo que el ministro de la producción ha hecho, que él ha hecho el plan de diversificación de la economía peruana. Entonces son dos instrumentos que el Perú va a tener importantes para su desarrollo. Señaló que dicho proyecto de ley será analizado por la comisión que preside, para llevarlo al pleno del Congreso el lunes 9 de junio. Asumió el compromiso de buscar su aprobación y promulgación como ley. En este plan lo que apostamos es por la innovación, apostamos por la investigación y desarrollo, apostamos por unas MIPES que vayan creciendo, que se industrialicen, MIPES que tengan que tener el apoyo del Estado. El Estado hoy en día es un Estado tibio, no es un Estado que va con fuerza a apoyar al empresariado pequeño, al emprendedor, sino por el contrario le ponemos 50 mil trabas. Más temprano participó de una audiencia pública acerca de seguridad ciudadana. Allí reiteró su posición del incremento salarial a los policías, así como un mayor presupuesto a dicha institución. Dijo además que Tacna es la ciudad con menores índices de hechos delictivos delictivos en el Perú. 100 mil delitos para... nosotros somos una población de 28 millones, entonces eso hay que dividirlo. La mayor concentración está en Lima, donde se convierten dos tercios. ¿En el norte del país? En el norte del país hay 25%, 25% en el norte, y el restante ya se divide en el resto de las regiones. A nivel nacional están en actividad 116 mil policías, cantidad mucho menor a los 150 mil que elaboraban años anteriores. Allí instó a las autoridades regionales y municipales a dedicar mayor trabajo en prevenir la delincuencia.